En el río Diluvio, jurisdicción de Mariangola de Valledupar, fue hallado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. Al parecer se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quienes según los habitantes de la zona se encuentra desaparecido hace cuatro días. El hallazgo se produjo la tarde de lunes por habitantes del sector, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades. Según el corregidor de Mariangola, Juan Carlos Granados, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Pues sí, ayer en las horas de la tarde recibimos de parte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, el Diluvio, el señor Eris Montenegro, de que un trabajador de él, de la parcela de él, a orillas del río El Diluvio, había encontrado un cadáver ya en estado de descomposición. Al parecer lleva dos o tres días de estar inmerso en las aguas del río Diluvio. Sí, eso es lo extraño, porque ninguno se ha acercado acá a informar de la desaparición o de que el río se lo llevó. Nada, no tenemos ninguno, hasta ayer que nos informaron con respecto al suceso que ya te comenté. Río Diluvio, sí, es cerca, arriba de los predios de Molina, de Rodolfo Molina. Es bastante dispensioso esos tipos de caminos con estas lluvias. Me imagino que la policía hoy andrá presencia, porque le corresponde a ellos como principal respondiente, de llegar hasta el sitio donde está el cadáver, el presidente se le recomendó que le dijera al trabajador que tratara de amarrarlo para que el río, como está creciendo nuevamente, los arroyos no se lo fueran a llevar.